Viajando kilómetros ¿Sabías que existe un rectil marino que realiza un viaje de 2.400 kilómetros y se desplaza entre Perú y Ecuador al menos una vez o dos veces al año solo para depositar sus huevos? ¿Sabes de qué rectil viajero binacional estamos hablando? Viajando kilómetros Perfecto, estamos hablando de las tortugas marinas de las Caletas en Ñuro y que son especies originarias de las Islas Galápagos estas tortugas migran una vez al año o cada dos años desde este pueblo de pescadores situado en Piura, Perú y regresan hasta las Islas Galápagos en Ecuador para desovar entre 20 y 200 huevos Es importante mencionar que estos reptiles poseen un sentido de orientación muy desarrollado ya que no se pierden en su trayecto También es importante decir que de los 200 huevos solo uno o dos crías tendrán la oportunidad de vivir hasta la etapa adulta El resto morirá sea por manos de predadores naturales como el cangrejo o las aves marinas o también por los seres humanos quienes atribuyen a estos huevos poderes afrodisíacos Somos parte de un ecosistema cada vez más frágil Seamos responsables con nuestro entorno ya que existen especies que merecen no tener ningún tipo de peligro sino que más bien puedan conservarse para ser admiradas y respetadas para futuras generaciones En Galápagos o en Ñuros, nadar entre tortugas es una experiencia increíble e inolvidable Venciendo, aprendiendo, probando, viajando los minutos vividos Soñando, respirando, disfrutando, venciendo